Música Primero, ¿de qué equipo es usted? De los Tigres, de los Tigres Y vive en la Ciénaga Claro, Toma Y vive en la Ciénaga 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 Entonces para ti, ¿cuál es el mejor narrador? Franke Mirabal ¿Y allá de qué equipo son ustedes? Liceísta, yo también Y el mejor narrador es... Franke Mirabal ¿Y no era Mendy López? No, para Mendy López ¿A partir de qué es Mendy López? Para mí sí, el número uno Yo soy aguilucho de pura ciencia Ah, ok Pero yo le voy a hacer una pregunta Pero son de la Ciénaga y hay dos... ¿Y cómo ustedes dejan que un liceísta viva? Es sin peso y yo ¿Tú eres aguilucho también? Oiga, oiga Es con aguilucho aunque perdemos 500 veces Es sin peso y aguilucho ¿Y cuál es el mejor narrador para ti? Mendy López Bueno, Mendy López Y todos son de la Ciénaga y Manavá Eso fue un evento que sucedió Nada más y nada menos que en la Piedra del Aguacate Eso es una ruta que se toma para ir al Pico Duarte Y estuvimos ahí visitando desde la Ciénaga Y saliendo entonces por Sabaneta Ahí aparece en la primera parte un querido compañero Tigua Que era el cocinero Digo que era el cocinero porque acabo de enterarme de que falleció Se cayó, se dio la cabeza No hubo oportunidad de salvarle la vida allí en la Ciénaga Eso es en Manavá Como subiendo por Jarabacoa Pero realmente lo que quiero dar a demostrar aquí Es como las personas dentro de estas comunidades Siguen la pelota de la Liga Dominicana de Béisbol Y ahí ustedes pueden ver que estando en la Ciénaga Hay muchas personas que son de los Tigres del Licei Y se dividen ahí entre liceístas y aguiluchos Para que ustedes vean como de alguna manera u otra Ese es nuestro querido el cocinero Tigua Ese mismo Que en paz descanse Que Dios lo tenga en gloria Y que nada Mucho consuelo para su familia Que Dios se lo dé Esos son los demás Que estuvieron acompañándonos también En ese viaje Que por eso es que uno debe de cuidar nuestro país Lo que hay aquí Nuestros recursos naturales Porque eso es La verdadera riqueza Eso di que de oro Que dinero La verdadera riqueza es eso Los recursos naturales Señores Ha sido todo un placer Por hoy Haberle traído a ustedes todas estas informaciones Recordarle que mañana a las 4.30 a la tarde Estaremos una vez más aquí Trayéndoles más contenido Noticiosos Así que nos vemos Nos despedimos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!